¡Ay, los amo! Yo también los amo, chicos. Gracias por estar aquí. Acá está, la prueba me remito. Lee. ¿Quién es? Y mira lo que ha hecho. Yosetti hermosa. Un beso para ti, Yosetti hermosa. Ya voté por ella. Gracias por el voto de Yosetti, lo máximo. Muchísimas gracias. Miren, miren, bonito detalle, bonito detalle. Lo máximo, ella. ¿Cobran por voto o no? No. Espero que no me pida nada, Yosetti. Papá, que voto por ella, págame. Sabes que estoy orgulloso de ti. Yo lo sé, muchas gracias. Tú sabes que estoy muy orgulloso de ti. Te he preparado esto para ti. A ver. Adelante, tape. Muchas cantantes de salsa a nivel internacional se han caracterizado por su espectacular voz, demostrando en los escenarios la caridad y el profesionalismo que las han llevado al éxito total. Y eso lo está consiguiendo con talento y muchos éxitos musicales. Es nuestra gran salsera peruana que suena no solo con su nombre, sino con sus temas a nivel internacional, consiguiendo premios y nominaciones como Lo Nuestro de Univisión. Genial, bella y muy talentosa en el mundo de la salsa. Ella es la extraordinaria Yahaira Plasencia. Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla Nació un 23 de abril en el populoso distrito del Rimac, en Lima. Desde niña demostró su talento y carisma no solo en el canto, sino también en el baile. Y fueron sus padres quienes la motivaron constantemente para que luzca sus dotes en algunos programas de televisión donde pudo participar. A los 14 años, se le presenta la oportunidad de trabajar en el circo de Hanna Montana, empezando como acomodadora de público para luego dar el salto como bailarina del show. Con esa experiencia y con el talento para el canto, en el 2012 la convocan para formar parte de la famosa agrupación de salsa Son Tentación. Su figura, voz y gran carisma sobre los escenarios hizo que la televisión se fije en ella. Es por eso que ingresa al programa Bienvenida a la Tarde de Latina Televisión. Con mucha popularidad en todo el país, se lanza como solista en el 2015, donde rápidamente se gana el cariño de todos sus seguidores, convirtiéndose así en la salsera más exitosa del país con sus primeros discos. En el 2016, lanza su primer sencillo, Sé que te amaré, un cover de ¿Quién eres tú? de Yuri. Luego para el 2018, lanza su segundo álbum llamado La Original, con 14 canciones. En todo este tiempo de éxito, ha interpretado canciones en salsa como Tú, de Noelia, Herida, Hay Amor y Huele a Peligro, de Miriam Hernández. Huele a Peligro Estaré contigo Igualmente ha destacado con canciones propias como Sé que Fallé, Dime, Cobarde y Le Dije No. Estas dos últimas canciones fueron incluidas en el listado tropical Airplay de la revista Bilbo. No es como tú quieras, te piqué pena, pero es a mi manera. Y le dije no, no es como tú quieras, voy a poner fe en la lista de espera. El tema Cobarde, el segundo sencillo, fue producido por el conocido productor musical Sergio George, quien impulsó su carrera. Luego el tema tendría una versión en reggaetón. En el 2020, asistió a la alfombra roja de los premios Lo Nuestro y la revista People la catalogó como una de las artistas mejores vestidas. Ese mismo año, lanza su sencillo Uh La La, en colaboración con los puertorriqueños Daniel El Travieso y Randy. En el 2021, fue nominada a los premios Hit Latin Music por Mejor Artista Región Sur y a los premios Juventud como La Nueva Generación Femenina. Ya para el 2021, estrena su cuarto single junto a Sergio George, titulado Dime. Oh, 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 dime qué le digo a mi alma si está llena de ausencia y vacía de ti. Del mismo modo, en el 2022, estrena en versión femenina la canción El Cantante de Héctor Lavó, que sigue sonando en todas las emisoras de Nuestra Capital. Su éxito como cantante también le ha traído grandes satisfacciones en el mundo televisivo, pues ha podido participar en reconocidos programas como El Gran Show, Esto es Guerra, La Gran Estrella, así como en la serie musical Cumbia Pop. Hoy en día, la destacada cantante junto al rapero peruano Ator Ultela, autores del tema La Cantante, acaban de ser nominados a los cotizados premios Lo Nuestro 2023 de la cadena Univisión en la categoría Canción del Año Tropical. Yajaira Plasencia comparte la postulación con artistas de la talla de Prince Royce, Marc Anthony, Romeo Santos y Luis Figueroa. Su talento, su vida y canciones han hecho que la popular patrona se gane el cariño de todo el público peruano. Y mejor aún, ganarse el respeto y el aplauso de miles de seguidores a nivel internacional. Orgullo de todo el Perú, ella es la bella y extraordinaria salsera peruana, Yajaira Plasencia. Las redes revientan, la gente feliz. Las redes se están reventando, la gente feliz. La gente me dice de todo acá, pero lo más lindo es que me dicen que siga diciendo cómo votamos. Ese es el empuje que nosotros necesitamos para poder ayudarte, porque te lo mereces con esa lucha. Pero no te vas a escapar de las preguntas que te voy a hacer. Dame dos segundos, por favor. Dos segundos, dos segundos. Voy a cumplir con mis auspiciadores. Nos va bien, están colapsando las redes, toda la gente está contenta. Yo estoy feliz. ¿Cómo te sientes? Bien, la verdad súper agradecida contigo, con tu programa, por esta bonita invitación. El video creo que es el más bonito que me han hecho. Ahí te lo regalo para que llegues a tu casa y lo veas. Ay, gracias, padre. Ya está hecho. ¿Cómo me ha dicho, padre? Sí, siempre te digo así, no te hagas. Bueno. A ver, niño, como la mierda. Silencio, por favor. Respeto, guarda el respeto. Público, por favor. Sí. Padre, me ha dicho. Si soy tu padre... ¿Qué vas a decir? ¿Por qué mierda no me has hecho caso? Escúchame, déjame agradecer, pues. Déjame agradecer por el video tan bonito que ha hecho tu producción, tu programa. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Quiero mandarle un saludo a mis papás que me están viendo, que son inmotores y motivos. Para mi abuelita Rosa, que está en recuperación ahorita, los amo. De verdad, gracias por todo el apoyo. A mi hermana Silvana también que me está viendo. Y feliz, de verdad. Gracias por la invitación y poder presentar mi música. Y sobre todo, decirle a la gente para que vote, ¿no? Por este premio tan esperado. Que ojalá se pueda venir a Perú. Felicito a tu jefa de prensa. ¿Por qué? Me gusta. Es lo máximo, Alicia, ¿no? Sí. Ahí está, Alicia. Me gusta. La felicito. La verdad que la felicito de corazón, Alicia, porque ha hecho un gran gol. Y eso es muy bueno. Es depende con quién te juntas. Depende con quién te juntas. Es de acuerdo al crecimiento de nosotros los artistas o como seres humanos. Si no eres artista, depende el entorno con quién te juntas. Si tú te juntas con alguien no adecuado, en la vida te va a ir muy mal. Las auras son muy importantes. Igual que tú, por ejemplo, te hago una pregunta. ¿De qué te arrepientes? Dame dos arrepentimientos. Dos clavados tuyos. Me arrepiento de esto y de esto. ¿Quieres que te diga la verdad? Mea culpa. Es que la verdad no me arrepiento absolutamente nada de todo lo que ha pasado en mi carrera como Yajaira Plasencia a nivel nacional, ¿no? Creo que cada etapa, cada experiencia me ha servido a mí como artista, como ser humano y me lo llevo como un aprendizaje. Creo que si no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado en estos casi ocho, siete años que tengo como artista conocida a nivel nacional, creo que no sería la mujer tan fuerte, empoderada, amada que me siento, ¿no? Creo que no me arrepiento de nada. Si tú dices, no, arrepéntete de algo, ya. Te puedo decir que siempre he sido como que muy confiada. Pero no me arrepiento de absolutamente nada de lo que me ha pasado en mi vida. Creo que todo me lo llevo como un aprendizaje. ¿Algo querías que diga? No, 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 no. No te olvides que yo tengo 33 años de televisión. Para llegar donde estoy, la he embarrado, cien mil veces la he embarrado. Y la vida poco a poco me ha hecho aprender. Claro, te enseño. He cometido diez mil errores. No me he metido en ninguna maletera, pero de todas maneras... He cometido... Golpe, escúchame, dices golpe bajo. Yo no voy a soltar una. Tú dime nomás si yo puedo retrasar unos cinco, seis añitos. Te he hecho esta promoción bonita, no puedes... Está bien, está bien, está bien. Este... ¿Estrañas a Jefferson? Ay, miren lo que pregunta, oye. Yo estoy aquí por premio a lo nuestro. ¡Ah! Mira, pero mira hasta donde la manda agua. Mira lo que pregunta. Estoy en premio a lo nuestro. Me pasa por Jefferson. No, no, no he dicho eso. Ah, no en eso ya. No, no... Ahora, yo lo quiero porque todo ser humano quiere a San Martincito de Porres y por eso lo quiero a Jefferson. Un abrazo grande para Jefferson Farfán. Las cosas hay que... Oye, tú sabes de que mi hijita, Lucianita, tiene ocho años. Una de las grandes maravillas, y este... Tú eres la reina del Totó. Qué lindo que los niños bailen el Totó. Los niños. Los niños. En las redes. Lucianita, cuando ya tenía cinco o seis años, ya bailaba el Totó. Es lindo porque es un tema, lógicamente, hay que decir la verdad. Tú eres la reina del Totó, pero Jefferson lo hizo popular con el semejante poto del negro, imagínate. Lógico, obvio, pero bonito. Todos los niños están viendo el Totó. Lucianita, aquí está ya Jairita. A ver cómo... ¡Móvenle el Totó! ¡Móvenle el Totó! ¡Ey! ¡Ey! ¡Móvenle el Totó! ¡Móvenle el Totó! ¡Qué lindo, Levorín! Un aplauso, ella tiene correa, ella tiene correa. ¡Lindo! Sí. El Totó fue un boom, ¿ah? Salieron muñecas Totó, zapatos Totó, de todo. ¿Y no ganaste plata con eso? No gané nada, ¿verdad? Ese tipo no sabía todavía. Pero no importa, pues. Tú siempre me decías, hijita, piensas, plata, plata. Me decías. Piensa, bruta, bruta, piensa. Piensa. Oye, es que estábamos con Jan Haida en el gran show, ¿no? Cómo nos divertíamos, ¿no? Demasiado. ¡Ve acá! Tú dices, tráeme los Rolex, le decías, tú tráeme los Rolex. Y le decía. ¡Venga! Dime, padre. ¿Qué le has sacado al negro? Padre, por favor, no, el amor. ¡Qué el amor, qué el amor! Quiero Rolex. Me pedía Rolex. ¿Yo cómo voy a pedirle Rolex? Anda, pídele Rolex. ¡Voy a Dios! Y la Gisela dice. ¡Diamantes! Miren qué quedó. En unique. Van dos. A la tercera te juro que no me aguanto. Pero mira, pues. Mira, ¿en qué quedó? En dos tumbas regaló el negro. No, pues, hombre. ¡Y a Jaira Plasencia aquí en Sábado con Andrés! Pues, viviremos emociones increíbles. Será un sábado espectacular. Porque hoy...